Buenas tardes a todos. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener más paz en sus corazones? Todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener más paz en sus familias? Todos, ¿no? ¿Y a cuántos de ustedes les gustaría tener una relación más fuerte con Dios? Bueno, si respondieron sí a esas preguntas, la buena noticia es que todo es posible. ¿Y cómo exactamente? A través de la oración. A través de la oración intensa, constante y diaria. Cuando las personas no rezan, o cuando rezan muy poco, hay muy poca paz en el corazón. Hay muy poca paz en las familias. Y Dios se siente muy distante. Pero, cuando las personas comienzan a tomarse en serio la oración, comienzan a descubrir la paz en sus corazones, ven que la paz crece en sus familias, y su relación personal con Dios se hace mucho más profunda. Si le preguntan a la mayoría de los cristianos si rezan, casi todos dirán, sí, sí, rezo. Rezan antes de tomar un examen, o antes de una operación, o en cualquier momento que tengan un gran problema que resolver. Algunas personas les dirán que hablan con Dios durante el día, mientras conducen, o mientras lavan los platos. Todo esto es muy, muy bueno. Deberíamos hacer todas estas cosas. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Dios no quiere que veamos solo cuando tenemos un problema, o solo cuando hacemos otras cosas, como conducir o lavar los platos. Dios quiere que pasemos un tiempo con Él todos los días, sin hacer nada al mismo tiempo. Eso podría significar que vayan solos a su habitación, y le toman una foto a Jesús, y pasen diez o quince minutos hablando con Jesús. Eso podría significar que vayan a una iglesia, y pasen media hora frente al tabernáculo. Eso podría significar que rezan el rosario todos los días, solo, o con sus familiares. Eso podría significar leer la Biblia durante diez minutos todos los días, y luego pasen diez minutos hablando con Dios sobre lo que leyeron. De alguna manera, cada uno de nosotros, no solo los sacerdotes, sino todos, debemos hacer tiempo todos los días, solo para enfocarnos en Dios. Debemos consagrar el tiempo todos los días, no solo los sábados, o los domingos, sino todos los días de la semana, solo a Dios. Podemos hacerlo temprano en la mañana, durante el día, o en la noche. Podemos hacerlo en casa, o en la iglesia. Pero nunca debe ser menos de diez minutos, y debe ser todos los días sin excepción. Si todo el mundo hiciera esto, habría mucha más paz en los corazones de las personas y en sus familias, y muchas personas tendrían una relación mucho más fuerte con Dios que la que tienen ahora. Si la oración es tan importante, ¿por qué no todos lo hacen? ¿Conocen la razón número uno por la cual las personas no rezan en serio todos los días? Porque ellos piensan que están muy ocupados. Dicen, estoy demasiado ocupado. Lo haría, me encantaría hacerlo, pero no puedo, estoy ocupado. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que limpiar la casa, tengo que preparar la comida. Dicen, estoy demasiado ocupado para rezar. Algún día, cuando tenga menos que hacer, rezaré. Incluso le daré a Dios tiempo extra. Ahora, esto es lo que mucha gente dice.